¡Suscríbete al canal! ¡Sigrid! ¡Tenemos visita! Bueno, ahora... Aquí el amigo le explica las cosas a este hombrecillo y demás. Estábamos tan preocupados por ti. Venga, debéis tener hambre. Sentaos y os traeré algo de comer. Venga, chico. ¿Cuál es el gran misterio? ¿Qué tal, coño? ¿Qué andas haciendo por aquí con aspecto de haber perdido una pelea con un oso? No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asignaron a la guardia del general Tulio. Tened cuidado y no robáis nada justo en este momento, ¿vale? Que si no la liáis. ¿Un dragón? Eso es ridículo. No estarás borracho, ¿verdad, chico? A lo mejor vas un poco fresca, colega. Ese dragón pasó volando y destruyó todo el lugar. Se desató el caos. No sé si alguien más salió con vida. Dudo que yo lo hubiera conseguido si no fuera por la ayuda aquí presente. Necesito volver a Soledad y contarles lo que ha sucedido. Pensé que podrías ayudarnos. Comidas, suministros, un lugar donde llenarnos... Por supuesto, cualquier amigo de Hathbar cuenta con mi amistad. Me alegrará ayudar en lo que pueda. Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Pero necesito tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Bueno, ahora nos da la opción de comprar o de vender. No, de vender no. Ah, vale, sí. De aquí podemos coger lo que nos dé la gana, ¿no? Pues mira, ya que estamos, vamos a coger todo lo que podamos. La comida sirve para restaurar energía, ¿vale? No para otra cosa. Así que nos vamos a llevar bastantes cosas. A ver que no tenemos muchas pociones y demás. La bebida sirve para restaurar casi siempre la resistencia. Y venga, pociones, nos llevamos todo, ¿eh? O sea, te dejas sin cosas. Mira, te dejo con una zanahoria. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en Carrera Blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Vale, habla con Álvaro en Cauce Boscoso completado. Habla con el Jarl de Carrera Blanca. Muy bien. Bueno, ahora nos da las diferentes opciones que si tenemos... Bueno, todo esto yo podría tirarme aquí un ratito, escuchándolo todo, ¿vale? Bueno, luego, que sí, podemos usar esto. Vale. Eso, para ir rápido en la serie... Hostia, había tirado eso, pero bueno. Niño, ¿sabes? Bueno, eso. Que yo me quedaría leerlo todo y de verdad... De verdad. Ha dicho la gilipollas esta de verdad y digo yo de verdad, en fin. Pero eso, ¿vale? Que... Que paso por eso. Las cosas que veamos en un cofre dentro de escasas y demás, si tengas la manita esa, es que lo robamos, ¿vale? Así que tened cuidado. Lo que no sé es porque... Bueno, sí, da bastante armadura. Los guantes de hierro no da la opción, pero bueno. Nos lo equipamos, cogemos esto, esto y esto. Estamos dejando sin nada, pero bueno. Vale, el oro también lo podemos coger. Pues me lo llevo. La bolsa de monedas también. Y eso, nada. Vale, vámonos. Vale, pues vamos a ir a coger una misión secundaria, ¿vale? Que ya he dicho que no voy a hacer misiones secundarias, menos la guerra civil, pero es que esta misión secundaria la vamos a hacer sin darnos cuenta durante la misión principal, ¿vale? Por lo cual... Básicamente la activamos sin querer cuando venimos aquí a vender o comprar, ¿vale? Sí, hemos sufrido un asalto, pero aún tenemos mucho que vender. Los ladrones iban tras una sola cosa. Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón. ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío. Es tuyo si me traes la garra. Y ahora, si quieres coger a esos ladrones, deberías dirigirte a las cataratas lúgures, al noreste de la villa. Vale. Es donde tenemos que ir, como ya os he dicho, durante la historia principal, ¿vale? Así que la aceptamos y así ganamos un dinero también cuando la traigamos. Bueno, mi personaje se llama Paka, ¿vale? Que no lo he dicho. Pero bueno. A ver, cosas que podemos vender de armas. Vamos a quedarnos una daga, ¿vale? Esto para ti, esto para ti. El oro que tienen los vendedores sale abajo a la derecha, ¿vale? Lo que pone Lucano Valerio Oro 766. Eso es el oro que tiene, ¿vale? Una vez que no tenga, pues incluso tenemos que aceptarnos, si queremos, menos dinero del que nos ofrecería normalmente. Porque no le queda, básicamente, ¿vale? Y tendría que pasar un día en el juego para que lo renovara, ¿vale? Vale, esto lo vendemos también. Voy a darle plata para ti que no lo quiero. Esto para ti. Esto no voy a ir a escudos, como ya os he dicho. Esto fuera, esto fuera. Los objetos que están encantados, ¿vale? Como esta túnica de mago, que la magia se regenera un 50% más rápido, suelen valer más caros, ¿vale? O sea, que tienen más valor. Así que eso, nada que encontréis, pues viene bien que los vayáis vendiendo y demás. Las pociones no voy a vender nada, quitando los venenos, que no los voy a usar nunca. Y eso, esto no lo quedamos. Esto también. Esto es de un mod, ¿vale? De lo de los seguidores que os comenté en el primer vídeo. Y los granates los podemos... Todas las joyas estas las podíamos vender. Porque sirven para hacer anillos y eso. Pero me los voy a quedar para subir el tema de... De... ¿Cómo se llama? De la herrería y todo eso, ¿vale? Bueno, sí, ahora nos decía que nos acompaña al entrar al pueblo. No me hace falta. Si habláis ahora con... Con Álbor. Os dice un poquito... Bueno, activáis una misión secundaria muy facilita, ¿vale? Vamos a coger eso también. Que nos enseña básicamente cómo es el tema de la herrería y demás, ¿vale? ¿Veis? Esto lo puedo coger solo porque me llevo bien con él y eso. Vale, vamos a equiparnos las botas. Ahí, vale. Vamos casi todo de hierro, menos la armadura. Y tampoco está mal esta armadura, ¿vale? Así que eso. Vale, podríamos ir a vender esto y así ya nos vamos. Tengo 581 de oro. Todavía me queda para los 3.000 que vale la casa, pero bueno. Creo que este hombre te da 500 por traerle la garra esa que nos ha dicho. Así que, oye, ya serían 500 más. Venga, vale. Vamos a vender eso que os he dicho. Y eso, venga. No voy a comprar armas ni armaduras, ¿vale? En ningún momento del juego porque las puedo... Vale, ya estoy. Creía que se me iba a fastidiar la grabación por eso para, ¿vale? Lo que se va diciendo. No voy a comprar ninguna arma ni ninguna armadura porque lo más normal... Yo os digo 100% seguro que nos vamos a ir encontrando armas y armaduras durante el juego. Y si no, las puedo crear yo en las herrerías, ¿vale? Así que eso. Bueno, es la segunda vez que me estoy dando ya este paseo hasta Carrera Blanca, que es la primera ciudad. No sé que os vayáis por ahí después de salir de Helgen, ¿vale? Porque no me cargaba el mapa, ¿sabes? O sea, no sé, cosas raras que me pasan a mí grabando. Y ya está. Bueno, esa guarita verde que sale ahí abajo a la derecha es el indicador de resistencia, ¿vale? Y sirve tanto para correr como para hacer ataques fuertes, ¿vale? Y eso. Aquí sale un lobo. Ahí está. Ah, toma el viento. Pero que no me dé más problemas, tío. Porque es que, de verdad... Mira, antes no me ha dado el anillo de plata, al menos. Antes me ha dado dos de oro. Vale más el anillo de plata, así que me viene mejor. Aquí tenemos una partida de imperiales, ¿vale? Que llevan a un preso, creo. O algo así. Y que básicamente me dicen que no me acerquen. Porque si no, la lío. Así que vamos a hacerles caso antes de que me lo digan incluso. Ahí. A ver si puedo. Antes me ha dado el mismo tirón justo ahí. Y ha sido cuando ya no se me han cargado las cosas. Y ahora me parece que vamos por el mismo camino. No sé por qué no se me carga el mapa, tío. En serio. O sea, no lo entiendo. No se carga, por eso... No sé. No sé qué pasa aquí ahora mismo, ¿sabes? El caso es que me toca un poquito... Bueno, lo que voy a hacer va a ser llegar hasta esta localización de aquí. Para desbloquearlo como viaje rápido. Hacer viaje rápido a esta localización. Ahora desbloqueando un poco. Me he cargado Skyrim. Puede ser así en un momento. De todas formas, Skyrim... Es un juego que va realmente mal en PC. Así que... Cosas como esta seguramente nos pasen bastante a menudo. Vale, venga. Granja de Pelagia. Vale, ahora vosotros fijaros en la diferencia, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos un gigante. Estos son cabrones, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con ellos. Pero bueno, tenemos aquí a los compañeros que es la primera facción que conocemos y seguimos la línea de juego así que hay que seguir. Y ya nos dicen que nos podemos unir a ellos, ¿vale? Ya os digo, tenéis cuidado con el gigante, ¿eh? Ahí está. Vamos a cogerle flechas. Te manejas bien. Creo que podrías ser una buena hermana de Souda. No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. Bueno, de momento le damos a la B, ¿vale? No me voy a unir a los compañeros ahora mismo así que me da un poquito igual. Vamos a ir rápido. Vamos a hablar con el Yard de una vez a ver si puedo llegar, ¿sabes? Y eso. Tenemos carruajes, ¿vale? En todas las ciudades a las afueras para que nos lleven a ciudades que están bastante lejos. No había pensado en eso, ¿vale? Así que lo podremos usar. Y así también me quito también de... Así también me quito De tener que estar pateándome el mapa a cada 2x3 fuera de cama. Que tampoco es que me importe, ¿vale? Que me encanta jugar este juego aunque no haga nada, ¿sabes? Y de una punta a otra el mapa y eso, ¿vale? No sé. Pero bueno. Es que no sé qué tendrá este juego, pero es que me encanta. Ya está. No hay más. Habrá quien le guste más o menos, pero a mí me encanta. Y ya está. Es todo lo que hay. Vale, a ver. Esa tía tiene el cuerpo un poquito bugeado, pero bueno. ¡Madre mía! De acuerdo, pero te estaremos vigilando. Si elegimos las opciones estas que ponen peso a Dil, la otra no sé qué ponía. Intimidad, creo que era. Subimos esos atributos, ¿vale? Así que siempre que podamos, las usaremos. Bueno, a ver. Carrera blanca. Hemos subido un nivel, así que vamos a ello. Cada vez que subamos un nivel, nos darán estas tres opciones, ¿vale? Para subir una de ellas. Salud, aguante y magia. Voy a ir a estas dos, ¿vale? O sea, voy a subir dos de estas, dos de estas, por una de estas, ¿vale? Y iré alternando. Primero salud, luego magia, luego salud, luego magia. Y luego ya subiré aguante, ¿vale? Porque, bueno, incluso a lo mejor dos de salud, uno de magia y uno de aguante. Puede ser mejor, sí. De momento vamos a subirnos la salud. Y aquí tenemos diferentes árboles de habilidades para ir subiéndonos cosas, ¿vale? Magia de destrucción. En plan, la magia esta de fuego, las chispas y demás. Restauración para curarnos. Alteración, encantamiento, serería, armadura pesada. Y demás. De momento, vamos a ir a una mano, que es lo que más estamos usando ahora mismo. Y vamos a empezar a subirnos cosas. Las armas a una mano infligen un 20% de daño adicional. Pues no lo ponemos. Por cada nivel tendremos un puntito de eso, ¿vale? Vale, vamos a ir directamente al Palacio del Yard. A hablar con él de una vez. A ver si puedo ya, por fin. No penséis que he ido a mirar en las tetas. He ido a mirar si tenía el cuerpo bugueado, ¿vale? Si veo que los mods me empiezan a joder la partida, los quito y fuera, ¿vale? Yo considero que hay ciertos mods que hacen falta al juego. No solo porque me mejora el cuerpo a una tía o a un tío. Sino porque es que hay ciertas cosas en el juego que son horribles. Y una de las cosas de ellas son los cuerpos y las caras de todos los personajes del juego, ¿vale? Cada pantalla de carga es un mundo, tío. O sea, tarda un montonazo. Mi ordenador es que no tiene pa' mal, ¿vale? Trae una edición de G de los... Vale, pues esto. Vale, venga, vamos. Vale, tenemos varias opciones, ¿vale? Así que... Iri-Leth tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. El dragón de Padre lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos. No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Iri-Leth, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, Millar. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será lo mejor. Vienes que elegirme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca y no lo olvidaré. Toma, una pequeña muestra. Nos ha dado una armadura imperial, ¿vale? ...que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farengar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y... ...con rumores sobre ellos. Todo esto puede cambiar, ¿vale? Si hacéis la guerra civil nada más empezar el juego y venís aquí después de hacerla... ...obviamente este tío ya no va a estar aquí. Porque este es el líder de... Bueno, no es el líder, ¿vale? No voy a mentir. Este tío es del imperio. Y si vamos con los capas de la tormenta y tomamos Skyrim con ellos, pues... ...este tío de aquí no va a estar. Esta es la armadura que nos han dado. Es un poquito mejor que la que teníamos, ¿vale? Pero tampoco mucho más. Farengar, creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes todos los detalles. ¿Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas... ...en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. Directo al grano, ¿eh? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos. Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores. Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres. Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las cataratas lúgubres. Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. Vale, aquí podemos elegir varias acciones, pero vámonos ya. Porque no es que sea muy importante. Vámonos. Tenemos armadura nueva, así que tenemos algo más de defensa. Vale, pues ahora lo que voy a hacer va a ser ir con viaje rápido al cauce boscoso, ¿vale? Así que eso. Vale, estamos en cauce boscoso. Estamos muy cerca del túmulo de las cataratas lúgubres. Perdón. Así que vamos. No sé si se verá muy oscuro cuando es de noche en el juego, en el vídeo, ¿vale? Pero como tengo... No he tenido una antorcha yo. Estaba aquí, ¿no? Sí, vale. Vamos a ponernosla ahí. Y así volvéis un poquillo. Tampoco alumbro mucho cuando estoy fuera, ¿no? En la calle, pero bueno. En las cuevas eso sí que va a alumbrar bastante. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿vale? Así que vamos. Vale, por aquí me salían más lobos. Se me ha vuelto a crashar el juego, ¿vale? A salir del palacio del Jard, pero bueno. Esto es lo que hay. Vale, ahí tenemos un lobito. Vamos a matarle. Ahí está. Vale. ¿Cómo voy de peso? Ah, vale, 80. Vale, vale. Es que ahora dentro de las cataratas del túmulo, ¿vale? Vamos a encontrar bastantes cositas, ¿vale? Que nos podemos llevar, con lo cual... Tampoco conviene ir con mucho peso. Pero bueno, eso. Vale, pues está subiendo esta cuesta de aquí. Antes tenemos unos bandidos, ¿vale? Pero nada. Poquita cosa. Me gustaría... A ver, me lo ha pasado hoy, pero no me va a dar tiempo. No es que sea una mamora muy larga, ¿vale? Porque es la primera... Entre comillas, ¿no? Del juego. Siempre digo la primera, entre comillas, porque... Si os vais a cualquier otro sitio, pues podéis pasar de esto, ¿vale? Podéis jugar al juego tranquilamente sin hacer la historia principal. Nada más que haciendo historias secundarias, ¿no? Pero bueno. Si seguís la lineabilidad del juego, esta sería la primera. ¿Veis? ¡Madre mía! Tira para adelante. Al final no estoy usando mucho magia, pero bueno. Vamos a coger esto y esto. Ah, era una de acero, ¿no? A ver... Sí, la de acero es un puntito mejor que la mía. Así que vamos a poner esta ahí y esta ahí, ¿vale? Oye, aunque sea un punto de daño más, pues oye, es un punto de daño más. Así que eso. A ver si nos dan ya pronto armaduras pesadas. Y eso, aquí hay otro. Este lleva una armadura de hierro que me vendría muy bien. De estos podemos pasar, ¿vale? No son estos los bandidos que os decía. Bueno, la armadura de hierro... Esta ya es pesada, ¿vale? Y pesa bastante más. De ahí que sea pesada. Vale, esto lo vamos a coger porque es bastante caro. Ganzúas, mazada acero... Y esto. Vale, a ver. Aquí había un cofre por arriba, creo que era. Creo que ya no había más enemigos. Nada, no me da tiempo ni para atrás a pasarme la mamora hoy, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer un poquito, aunque sea. Vale, el cofre sí estaba arriba del todo. Torres como esta vamos a ver hasta agurrir, ¿vale? Pero bueno. Esta la hacemos porque me venía bien la armadura del tío ese. Y ya está. Vale, vamos por abajo. A ver, era por... Ahí, vale. Vamos a bajar por las escaleras, sí. Como me tiro por ahí, me voy a reventar y no hay ganas. Vale. Pues la entrada está justo por aquí, ¿vale? Si venís más tarde de aquí, hay un dragón, si no lo cuero mal. Que podéis matar, obviamente. Cuando ya matemos al primer dragón, ya os diré las cosas que nos puede dar y demás. Vale, es justo ahí. Ahí está la entrada y los bandidos que hay por aquí son unas mierdas, ¿vale? Estamos a nivel 2, así que ellos también están a nivel 2 y tienen equipación de nivel 2, por así decirlo, ¿no? No nos van a sacar aquí una armadura super bestia ni nada. Así que eso. A mí me gusta, ¿no? Que los... A ver, no puedo subir. Que los enemigos escalen contigo, ¿no? Porque así, por mucho que te chetes tú, no vas a llegar y vas a dar una hostia a un enemigo y le vas a matar, ¿vale? Vale. Cogemos cosas. Aquí hay un arquero. Una arquera, mejor dicho. Así que vamos a cogerle flechas, ¿no? Vale, a ver. Eso y eso, vale. Y debería de haber otro incluso, creo. Pero bueno, pasamos de él también. Que no pasa nada. Vamos a entrar, hacemos un poquito... Sí, mira, ahí está. Si me da tiempo lo hacemos entera y si no, pues nada, oye. Que no pasa nada. Vale, a ver. Arco de caza está mejor, ¿vale? Así que nos lo cogemos. Esto, esto y esto, ¿vale? Vamos a hacernos... A ponernos el arco de caza en favoritos. Este fuera. Y ya está. Ahí. Vale. Esta sería la entrada, ¿vale? Voy a guardar antes de entrar porque... Por si se me crasea otra vez, ¿vale? Básicamente. Voy a guardar muchísimo durante esta serie. Básicamente por eso. Vale. Estamos dentro. Vale. Aquí tenemos esquives de estos dos. Cuando nos muerden nos suelen poner enfermedades, ¿vale? Así que intentad que nos muerdan. Vale. Esto nos llevamos. Y esto también. Vamos a empezar a coger menos cosas, ¿vale? Porque tampoco hace falta que vayamos cogiendo las armas de todo el mundo. Que yo lo hago para vender y eso. Pero tampoco hace falta que... Que me llene de mierda. Que hasta podamos... Hasta que podamos vender ahora otra vez... Anda que no queda. Vale. La maza de acero sí, porque... Tampoco que pesa aquí una barbaridad. Y da bastante dinero, así que... Vale, tenemos un cofre. Ahí, fácil. Vale. Importante no perder las ganzúas con estos cofres de mierda. Hemos cogido un pergamino, ¿vale? Estas son magias así, en plan... Potentes, ¿no? Que podemos usar una vez, ¿vale? Una vez que la usemos... Se rompe el pergamino y ya no lo podemos usar más. Si no lo puedo mal. Pocas veces las uso, ¿vale? Pero yo creo que sí, que es así. Vamos a coger el escudo. Estoy pensando en si seguir... Yendo a... A una mano y con magia. Es que tampoco la voy a usar mucho. Eso sí, la de curación sí, pero... Pero ya está, ¿sabes? Porque se me ha quitado... Ya se me ha jodido la antorcha, tío. ¿En serio? Joder, pues qué bien. Lo de que las antorchas no se rompen en este juego es un mito, ¿vale? Igual una antorcha. Te dura el juego entero... Que se te rompe en... ¿En cuánto? ¿En media hora? ¿Habrá durado esa antorcha? Pues nada. Ahí... Nada. Las urnas suelen tener dinero muchas veces, ¿vale? Por eso voy a mirar todas las que vean. Y eso. De todas formas se ve bien, ¿vale? Si hubiera puesto algún mod que... Que cambia la luz de los interiores y demás que los hay. Por hacerlo más... Más real, ¿no? El juego. Pues no veríamos ahora mismo una mierda, literalmente. Pero como no lo he instalado, pues nada. Además, os vuelvo a decir que mi ordenador no está ya para sus trotes. Así que... Venga, que no tiene nada afuera. Estos los envoltorios de Lino no sirven para mucho. Pero bueno, los voy a coger. Hay algunos mods de armaduras y demás que los usan. Así que... Pero bueno, no es ninguno de los que yo tenga instalados. Ya os he dicho los mods que tenemos instalados. Y si es básicamente para... Para hacerlo un poquito mejor y eso, ¿no? A ver. Este facilito también. Aquí tenemos el primer pull de... Del juego, por así decirlo, ¿no? Digo lo de siempre otra vez. Que es muy fácil. Venga, va. A ver, ¿qué tienes por ahí? Mira, una antorcha. Nah, paso las antorchas, tío. La cojo por cogerla y ya está. Porque si me va a dorar tampoco. Vale, a ver. Tenemos la serpiente, la serpiente y la ballena esa, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es cambiarlo aquí. Serpiente. Serpiente. Y ballena. Vale, vamos a la palanca. Que está aquí. Y ya está. Y se abre la puerta. Por aquí arriba creo que había algo. Sí, una poción. Me sé más o menos dónde hay cosas, ¿vale? Así que tampoco voy a tener que estar investigando mucho. Hay cosas, obviamente, que se me olvidarán, ¿vale? Pero otras que me sé. Mira, este libro vale más de 50, ¿vale? Como veis, me ha subido el robo. Y ello nos da experiencia. Con lo cual, pues viene bien solo abrirlo, ¿vale? Con eso que he hecho, ya te da la experiencia. Las gemas de alma sirven para... Para usar en las mesas cercanas, ¿vale? Y ir subiendo cosas. Vale, vamos a subir... Voy a ir a paso de la magia, ¿vale? Yo creo que voy a ir a oscudo y espada y ya está. Así que vamos a subir el aguante, que también nos sube el peso que podemos llevar, ¿vale? Vamos a subir esto más a ver si podemos. Sí, vale. Vale, ahora ya quitamos un 40% más, ¿vale? Con cualquier arma de una mano. Ya sea con espada, hacha o maza. Y eso viene muy bien. Joder, es que no sé, la verdad. Seguir con un poquito de magia como estoy viendo ahora. O con escudo, tío. Porque es que al final da igual. Si vas con escudo, te vas a proteger con eso. Si vas con un poquito de magia, te vas a curar con magia de restauración, ¿vale? Así que... Al final da un poquito igual si lo subes bien de nivel, con lo cual... No sé. Vale, sí. Como ya dije que... Sí, voy con magia y eso, ¿vale? Vale, yo creo que lo vamos a ir dejando porque queda un poquito. No mucho, pero queda un poquito. Vale, por aquí tenemos cosas. Amatista y oro. Y oro, vale. Aquí me sale una araña. Muy fácil, ¿vale? Fácil, pero tiene bastante vida, así que ojito. Vale, una mano aumenta 27. Una vez que lleguemos a... A los 100, ¿vale? Podremos... A ver qué poro... Ah, no, vale, la ha matado, ¿vale? Podremos resetear... Sí, hemos muerto los dos, muy bien, tío. Podremos resetear esa build, ¿vale? De una mano, cuando ya la tengamos a 100 y con todo desbloqueado. Y volver a empezar con ella. ¿Qué otra vez no, tío? Por Dios. Que no sirve para mucho, ¿vale? Pero recuperamos sus puntos y podemos irnos a otro árbol de habilidades distinto. Y ya está. Bueno, pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque como me han matado voy a tener que repetir ahora todo eso otra vez. Al menos tengo otra vez la antorcha. Y no sé. Ya en el siguiente vídeo empezaré en la sala esa con la araña. Y ya está. Me están matando más de lo que quería, pero bueno. Vamos a abrir esto otra vez. Putas arañas, ¿eh? Parece que no. Me dan un par de hostias y tela. Joder, antes lo había abierto la primera, macho. Y ahora no. Pues eso, lo vamos a dejar aquí. En el siguiente vídeo empezaré justo donde os he dicho. Y ya está. Venga, fuera. Y nada. Like, favoritos, comentad. Suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!